1280 almas, Of Monster and Men, Taming Impala, Monster and Sons y Bad Religion fueron algunos de los artistas que pusieron a vibrar a los 15.000 asistentes al concierto inaugural de la séptima edición del Estéreo Picnic el cual rompió récord de asistencia en su primer día Algo de lluvia y el interminable frío de Bogotá no fueron impedimento para que estas personas disfrutaran de la buena música y la presencia de sus artistas favoritos otros artistas como el otro grupo deletaron al público con su música indie rock, la propuesta de Alan Minus con Dream Pop fue muy bien recibida y la miniteca del miedo tocó electrocumbia el primer artista internacional en salir al escenario fue Albert Handmon quien impresionó con su rock norteamericano y el manejo de la guitarra The Joy Forbidable fue otro grupo intérprete del indie rock a pesar de que los Rolling Stones se estaban presentando a esa misma hora en el estadio Nemesio Camacho El Campín ante 45.000 personas aproximadamente el show fue todo un éxito y se espera que los siguientes tres días del show se alcance los 60.000 espectadores